Muy buenos días para todos. Feliz inicio de semana. Hoy, lunes 22 de febrero del año 2021, en cuarto grado, vamos a trabajar múltiplos y divisores. Vamos a arrancar entonces con este pequeño ejemplo donde decimos que en una autopista los postes de luz están ubicados en cada cinco metros. Si un carro ya ha pasado diez postes, ¿cuántos metros habrá recorrido? Pues muy sencillo, multiplico cinco por diez que es cincuenta y quiere decir que el carro ha recorrido cincuenta metros. El resultado de la multiplicación es un múltiplo de sus factores. En otras palabras, el número cincuenta es múltiplo de diez y de cinco porque es el resultado de una multiplicación. Nos vamos ahora un poco más formal y tenemos el concepto de múltiplo. Son todos aquellos resultados que se obtienen de la multiplicación de un número. En este caso, yo escogí el número cinco y tengo que si yo multiplico cinco por cero, el resultado es cero. Cinco por uno es cinco. El resultado de cinco quiere decir que cero y cinco son los múltiplos, al igual que diez, que sería múltiplo de cinco y de dos porque es el resultado de la multiplicación. Un número tiene infinitos múltiplos. ¿Por qué? Porque yo puedo el número cinco seguirlo multiplicando por ochenta, por cinco mil y en el orden que yo quiera. Es decir, que hay gran cantidad de múltiplos. El cero es múltiplo de todos los números y aparte, si recordamos una propiedad de la multiplicación que se llama factor cero, todo número multiplicado por cero da como resultado cero. Y algunos de los múltiplos de cinco que teníamos ahí anotados son cero, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta, cincuenta y cinco, etcétera, etcétera, porque puedo seguir diciendo cualquier cantidad de múltiplos. Vamos a practicar un poquito y vamos a calcular los ocho primeros múltiplos de dos. Muy sencillo, el primero es cero porque dos por cero, cero, luego dos por una, dos, dos por dos, cuatro, dos por tres, seis, dos por cuatro, ocho, dos por cinco, diez, dos por seis, doce y finalmente dos por siete, catorce. Fíjense cómo estos números son los resultados de multiplicar dos por cada uno de los diferentes números. Continuamos ahora con los múltiplos de nueve, pero esta vez vamos a calcular los seis primeros. Nueve por cero, cero, nueve por una, nueve, nueve por dos, dieciocho, nueve por tres, veintisiete, luego treinta y seis y cuarenta y cinco. Y ahora vamos a calcular los cinco primeros múltiplos de quince. Cero, quince, luego quince por dos, treinta, luego tenemos quince por tres, cuarenta y cinco, y quince por cuatro, sesenta. Muy fácil, lo que tenemos que ir haciendo es multiplicar ese número por otro y el resultado es el que será el múltiplo. Ahora yo me pregunto, ¿será cincuenta y seis múltiplo de ocho? A ver, ¿cómo calculo eso? Para yo saber si un número es múltiplo de otro, realizo una división y el resultado es exacto. Si el resultado no me da exacto, el número no es múltiplo. En este caso, cincuenta y seis entre ocho me da siete, exacto. Quiere decir que sí es múltiplo porque siete por ocho es cincuenta y seis, es más, cincuenta y seis es múltiplo de ocho, pero también de siete. Vamos a ver, cuarenta y ocho es múltiplo de cuatro. Yo divido cuarenta y ocho entre cuatro y me da doce, exacto. Quiere decir que doce por cuatro es cuarenta y ocho y que el número cuarenta y ocho es múltiplo de cuatro, pero también de doce. Ahora veamos, veintiocho será múltiplo de ocho. Al yo dividir veintiocho entre ocho ya me da tres coma cinco, no me da exacto. Entonces, ocho por tres es veinticuatro y ocho por cuatro es treinta y dos. Tampoco se encuentra en la tabla del dos. ¿Qué quiere decir esto? Que ve en la tabla del ocho, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que veintiocho no es múltiplo del ocho. Es muy sencillo, tenemos que estar atentos a las tablas de multiplicar y a todas nuestras operaciones. Espero que hayan disfrutado esta clase y que tengan un feliz día. Gracias.